Hola, hola. Hola. Ahí sí me escuchan, creo. Bien, vamos a... ¿Sí me escuchan ahí? Hola, hola, hola. Sí. A ver jóvenes, verán, vamos el día de hoy a hacer el test bench de nuestra comporta NAN. Ahora que nosotros tenemos nuestra comporta NAN, la habíamos hecho el día de ayer, donde solamente vamos a hacer un NAN entre dos entradas A y B, vamos a proceder a hacer nuestro test. ¿Cómo se hace el test? Pues se escoge la parte de, ya no implementación, sino simulación. Ponemos clic derecho aquí sobre este símbolo que es el simulador de la arquitectura. Clic derecho, new source y cogemos VHDL test bench. Para crear las arquitecturas escogimos VHDL en módulo y ahora vamos a coger el test bench. Entonces aquí vamos a hacer el test. Ponemos un nombre, test NAN, por ejemplo. Sí. Siempre dice poner el nombre de test y el nombre de la arquitectura, en este caso NAN. Ponemos siguiente. Y aquí nos dice a qué recursos nos vamos a asociar, es decir, a qué arquitectura o de qué arquitectura vamos a hacer el test. Esa es la facilidad de ocupar este tipo de IDES o de software, ¿no? La única que nos aparece aquí es la compuerta NAN, que es la única que tengo ahí en el proyecto. Si ustedes tienen más archivos, les va a aparecer más, pues van a escoger el test de la compuerta NAN que vamos a hacer. Y ponemos siguiente. Y luego finalizar. Una vez que nosotros hemos hecho eso, automáticamente se nos crea un archivo para realizar el test. Este archivo, al igual que las arquitecturas del módulo VHDL, tiene tres partes. La importación de la librería nuevamente. Después tiene el nombre de la entidad. En este caso se llama test. Test NAN, yo le he puesto. Y tiene una finalización de la entidad. Después tiene ya la arquitectura. Nuevamente el nombre de la arquitectura. Le pone este nombre por defecto. ¿De dónde? De esta entidad test. Y aquí pone los componentes. Bueno, yo aquí les voy a mostrar algo. El día de ayer yo declaré los puertos como BID. Aquí automáticamente me los pone como STLogic. Por tal motivo, como son los componentes de la compuerta NAN, los dos de entrada y el de salida deben ser del mismo tipo de arquitectura. En este caso BID. Por si ustedes tienen STLogic, pues le dejan en STLogic. Este BID. Bien. Luego tenemos las entradas A y B, que también son inicializadas en cero. Ya no van a ser STLogic, sino de tipo BID. Y la salida también de tipo BID. Entonces, en la primera parte estamos declinando el componente que tiene el mismo nombre de la entidad anterior. Es decir, de acá. ¿Alguien quiere participar? Ingeniero, ¿todavía repetir cómo le hizo, por favor? ¿Cómo dice qué? El componente, o sea, todo este test. Lo único que tienen que hacer es ponerse ya no en implementación, sino en simulación. Luego, en esta parte de simulación, aquí siempre en la clase superior o en el archivo superior, que es este de aquí, que tiene un código, damos clic derecho, New Source, escogemos VHDL TestBench y ponemos el nombre. En este caso, test, de lo que sea. Siguiente. Y aquí escogemos la arquitectura a la cual nos vamos a asociar o de la cual vamos a realizar el test. En este caso, yo solo tengo la compuerta NAN. Ustedes deben tener ya dos archivos. El de Crypto B y el de la compuerta NAN. Entonces, ¿de cuál quieren hacer el test? Ustedes escogen. En este caso, vamos a escoger la compuerta NAN. Ponen siguiente y ponen finalizar. Con eso se les crea el archivo. No sé si hasta ahí tiene. Ya, una vez que se les crea el archivo, yo les estaba explicando qué tenemos dentro de nuestro archivo de TestBench. Como siempre, tenemos nuestras librerías. Tenemos nuestra entidad, que en este caso se llama TestNAN, que ya le he puesto su nombre, y la arquitectura. Dentro de la arquitectura y la declaración de los componentes, la primera declaración de los componentes son, como ustedes lo ven, componente y el nombre del componente del cual voy a hacer el TestBench, que sería en este caso la compuerta NAN, que tiene tres puertos, A, B y X. Esos puertos, al inicio o por defecto, me los pone el TestBench aquí, como STLogic. Pero como yo ayer declaré como tipo bit, tengo que cambiarle a tipo bit, entonces le cambio el tipo. Después del componente tengo mis entradas, que son señales con el mismo nombre de los componentes, A, B y X. Y así mismo le cambio a STLogic. Perdón, a bit. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí en las señales de entrada? Lo que estoy haciendo aquí, estoy inicializando esta señal A, que tiene el mismo nombre de este puerto, que es de tipo bit, y lo estoy inicializando con el valor de cero. Asimismo, A lo tenía el B. ¿Por qué no inicializo la salida? Pues porque no necesito un valor en la salida, al inicio. Solamente necesito valores iniciales de las entradas. Después de eso, hay aquí una constante del reloj, que por el momento no la vamos a utilizar. La vamos a utilizar en el otro ejercicio, así que aquí la vamos a comentar. Sí, es la que se consta el reloj. Luego tenemos la instanciación, o cómo se instancian las unidades para el test. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos esta declaración que es UTT, que significa unit under test, unidad bajo test, objeto que vamos a testear. Vamos a testear nosotros nuestra compuerta LAN, que es nuestro componente que está aquí, y vamos a mapear estos puertos. ¿Qué decimos? Que este A que está aquí, va a ser mapeado por este A de la señal. El B va a ser mapeado por el B, y el X va a ser mapeado por el X. Bueno, eso ya lo vamos a entender más adelante. Pero esto se genera automáticamente, ¿no? Lo único que estamos haciendo es mapear los puertos del componente con las señales que vamos a tener. ¿Para qué? Para poder enviar nuestros datos. Después de eso, tenemos un proceso de error definido. En este momento no lo vamos a utilizar, así que señalamos todo, ponemos clic derecho, y comentamos la selección. Y después de esto, hay una parte importante que dice proceso de estimulación. Este proceso de estimulación es el que nosotros realizaría nuestro test de una manera, o el test ya de la forma en la que necesitamos. Entonces, después de este nombre del proceso, que la he puesto como nombre Steam Process, significa Steam Process, después del nombre del proceso está la palabra reservada Process. Bueno, conforme vayamos haciendo, los ejercicios van a ir entendiendo mejor. Pero este primer ejercicio, como es una creación por defecto, lo que hace Easy Design, ya nos crea todo esto. Nos ahorra crear todo esto, ¿no? Entonces, siempre después de el proceso de estimulación, hay un Begin, y aquí tengo otra otra parte que dice Clock. Como no voy a utilizar ahorita es el reloj, voy a comentarlo nuevamente. Y aquí hay unas partes importantes. Debe estar este proceso en el que vamos a simular entre un Begin, Perdón, entre un Process y un End Process. Aquí empieza el proceso y aquí termina el proceso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí hay una palabra por defecto que me dice que voy a esperar 100 nanosegundos. ¿Sí? Recuerden que yo inicialicé ya las variables en cero. Aquí. Entonces, la señal A y la señal B va a ser cero. Por tal motivo, si yo tengo cero, cero, ¿qué operación voy a tener? Cero, nan, cero. ¿Qué valor me va a dar cuando tengo cero, cero? Uno. Uno. ¿Sí? Después de eso, yo le puedo decir a mi a mi simulación que se espere 100 nanosegundos. Por eso dice esperar por 100 nanosegundos y les voy a dar unos nuevos valores a A. Le voy a dar el valor de por ejemplo, cero mismo y de B el valor de uno. ¿Sí? Después, voy a esperar otros 100 nanosegundos y voy a ir haciendo la tabla de verdad. Ya tenía cero, 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 uno. Y ya tiene que tener uno, cero. Y finalmente, voy a decir que espero otra vez 100 nanosegundos y ahora van a ser las variables uno. Bien, con eso yo he creado mi test bench y esta sería la parte donde ustedes me preguntaban dónde se envían los valores. Pues aquí en el test bench, en el proceso, en el steam process, sería el proceso donde vamos a enviar todos los datos. Para la corrida se envían los datos. Después de eso, al igual que como lo hicimos con nuestra arquitectura en el test bench también, damos clic, aquí estamos en la parte de simulación, damos clic aquí en test, en la parte superior porque hay dos partes, una que dice UTT, que ya dijimos que son las unidades bajo el test, y el test, entonces damos clic aquí en el test y chequeamos nuestras sintaxis. Con eso vamos a ver si todo lo que hemos escrito está correctamente escrito. Luego, una vez que está ya en verde, ponemos doble clic aquí donde dice simulate model, damos doble clic y nos va a aparecer ya nuestra pantalla de simulación. Acá abajo tenemos nuestra consola y si tenemos algún error aquí nos va a aparecer. Si no, se nos va a aparecer otra ventanita que tiene la simulación que en este momento nos va a compartir que sería esta de aquí. Pues aquí podemos ver nuestra simulación. Como vemos nuestra simulación, aquí tenemos nuestras variables y aquí tenemos nuestra línea de tiempo. Para hacerlo más grande o visualizar más podemos hacerlo con este lupita de más o con este de menos. Y también tenemos este que nos pone en una ventana adaptada o conforme a lo que tenemos. Doy clic aquí y aquí ya tengo los valores. Miren, entonces cuando A y B valen 0, X vale 1. Cuando A vale 0 y B vale 1, X vale 1. ¿Sí? Cuando A vale 1 y B vale 0, X vale 1. Cuando 2 valen 1 y X vale 0. Entonces, ahí podemos ver cómo funciona nuestro comportamiento que está funcionando correctamente. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No sé si hemos hecho de una manera rápida. ¿Alguna pregunta? ¿Sí lo pudieron ejecutar? ¿Pudieron ejecutarlo? ¿No se están haciendo ahora? ¿Salió? ¿Salió? Sí. Ya. Listo. Entonces, es así como se hace en Testbench. Voy a repetir un poco acerca del tema del Testbench para las personas que van a ser en Edad Playground. Entonces, el test tiene, voy a borrar un poco esto de aquí. Tiene lo mismo que tiene la arquitectura. Las librerías, la entidad que es el nombre del test y después la arquitectura en sí que tiene un nombre. En este caso tiene este nombre por defecto y dice que entidad voy a hacer en este caso del test. Luego, tenemos la declaración de los componentes de la unidad bajo test. La declaración de los componentes de la unidad bajo test tiene que tener el mismo nombre que nuestra arquitectura. Entonces, ponemos la palabra reservada component y ponemos el mismo nombre. no sé si ahí está copiando que no tienen Edad Playground o que van a hacer correr en Edad Playground. Claro, ahí va a ser un poco más complicado porque todo van a tener que hacer a mano hasta el test. Bien, en este de aquí, en este componente prácticamente sería lo mismo que tenemos acá. en la arquitectura simplemente cambia entidad por componente. Tenemos los mismos puertos, deben ser del mismo tipo. Si aquí son bit, acá deben ser bit, también en el test y si son stdLogic, deben ser stdLogic. Después de esto declaramos señales, una para cada uno de los puertos. Una señal de entrada que se llama A, que es de tipo bit, que es del mismo tipo que está acá y la inicializamos con cero. Para inicializar las señales vamos a utilizar dos puntos y el igual, a diferencia de las variables que las inicializamos con el signo menor y el igual. Entonces, a las señales las inicializamos con dos puntos y el igual. Tanto A con B los vamos a inicializar con cero, ustedes pueden inicializar en cualquier valor que ustedes quieran. Pero, para poder hacer el ejercicio vamos a inicializarlos en cero. Después de eso, tengo la señal que va a representar o que se va a unir con la señal de salida que en este caso es x. A esta solamente le voy a dar el tipo pero no la voy a inicializar. ¿Por qué? Porque yo no necesito que al inicio la salida tenga un valor, sino que el valor se vaya dando de acuerdo a la operación que va a haber entre alguien. Bien, después de eso hay un begin. Después, dentro de la arquitectura hay un begin. Recuerden que esta sección era para declarar componentes, señales o cualquier otra cosa. Como siempre, después de la arquitectura hay un begin donde vamos a empezar ya a programar. Después de este begin, nosotros vamos a definir la unidad bajo test con esta palabra uqt dos puntos. ¿Qué unidad bajo test vamos a inicializar o vamos a mapear los puertos? Va a ser la misma que declaramos aquí, con puerta anual. y ponemos un por map para poder mapear los puertos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decir que este valor de A que está aquí le va a pasar ese valor a la que está aquí. Ese valor de B le va a pasar el valor de B. Este B le va a pasar el valor de B acá. Y este X va a pasar el valor de X acá. Simplemente eso. ¿Sí? Si como se dan cuenta, aquí las asignaciones de izquierda a derecha a diferencia de la asignación de OREO. Eso simplemente. Cada vez que asignamos el valor de las señales ponemos coma, coma, menos al final de la última sentencia. Y cerramos nosotros el paréntesis que está abierto. Después de eso tenemos que declarar un proceso del reloj. Perdón, un proceso donde se va a correr ya toda la simulación. Ese proceso lo llamamos Steam Process, dos puntos y es de tipo Process. Como aquí declaramos un proceso tenemos que tener también un cierre del proceso. Aquí es End Process. Entonces aquí empieza el proceso y aquí termina el proceso. Para empezar un proceso siempre tiene que haber un Begin. un Begin. Le hicieron un Begin. Un Begin tiene que haber aquí. Después de Begin nosotros vamos a empezar a dar ya o asignar los valores cada cierto tiempo a nuestras variables. Como inicializamos en 0 a 0 vamos a esperar 100 nanosegundos para cambiar esos valores de A en 0 y B en 0 por el valor de A en 0 y B en 1. Esperamos otros 100 nanosegundos para cambiar el valor de A en 1 y B en 0 y esperamos otros 100 nanosegundos para cambiar el valor de A en 1 y B en 1. Este white. Bien. Una vez que tenemos esto nosotros ya tendríamos nuestro proceso perdón nuestro nuestro test ¿no? Al final tenemos el End que es el End de la arquitectura ¿sí? Y bueno en el caso de los compañeros damos clic en la simulación y nos va a aparecer la otra pantalla que sería esto ¿no? Como ustedes pueden ver al inicio A y B valían 0 y por tal motivo X va a valer 1 porque es una espera asignan los segundos que serían aquí ¿lo ven? Si ven en la parte de acá arriba los segundos entonces ahí cambia el valor o bueno A se mantiene en 0 y B cambia a 1 y el valor de aquí también cambia así mismo después de 100 nanosegundos en este caso aquí hay 200 cambia los valores luego cambia los valores nuevamente A1 B1 y obtenemos otros resultados bien entonces ¿qué pasa para los compañeros que tienen en EDA Playground? primero tenemos que buscar o tenemos que crear abrir el EDA Playground ahí se está viendo la pestaña del navegador ya había dicho que lo busquen EDA Playground una vez que nosotros buscamos EDA Playground entramos aquí que es EDA Playground.com damos clic aquí nos aparece antes de esto antes de empezar nosotros deberíamos loguearnos ¿no? entonces vamos aquí donde dice perfil loguearse y yo me logueo con mi cuenta de la universidad de Google es más rápido e ingreso bien aquí por defecto ya me dan dos ventanas aquí va a ir el tema del test y aquí va a ir el tema del diseño antes de eso yo debo configurar algunas cosas aquí dicen como ustedes ven en la parte izquierda aquí dice test design ¿están viendo? ¿me confirman si están viendo? sí se ve sí se ve ingeniero en el diseño del test yo voy a escoger no Verilog sino VHDL entonces estaba por defecto Verilog yo voy a escoger VHDL porque ese lenguaje voy a programar y también en el simulador en todas las herramientas de simulación voy a coger el primero Adelka Riviera además de eso voy a decir que se abra después de la corrida esta pantalla para poder ver la simulación en el room options pongo open FW FW after room bien ¿qué es lo que hago? aquí debería yo poner todo el código del diseño y aquí debería poner todo el código del test o como ustedes ya lo tienen en WordPad lo único que hago es aquí agregar en este más en el diseño pongo agregar pongo subir archivos en mi caso yo voy a subir la compuerta LAN y para el test lo mismo como ya crearon en este momento el test subo en el archivo del test y abrimos y subimos yo recomiendo que esto borren del anterior que están por defecto borren todo lo que esté ahí para que no haya ningún inconveniente con el guardar se guardó y aquí en la parte donde dice top sí vamos a poner el nombre del test que vamos a hacer correr en este caso vamos a hacer la clase o el archivo test una vez que ponemos testNAL que es el nombre de esta entidad que vamos a hacer correr ponemos run vemos que no hay error esperamos que caiga es un momento que está un poco lenta si tengo un error medicina medicina está en discusión que vamos a hacer no Gracias. Queremos que se cargue para ver qué error saca. Está inicializando el kernel, pero no lo vamos a ver. Gracias. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. VHVM, tus... No es llena. Voy a encargar el diseño. Esta es una información personal. Voy a encargar el flesh. Gracias. Gracias. Entonces aquí podemos ver, no sé qué error tuve hace un momento. Pero bueno, ya. Esto es resolucionable, así que no tenía, no estaba lo guiado. O algo así. Entonces aquí está la corrida del programa, como ustedes pueden ver. Aquí también puedo tener mi línea. Digo, si es que 0, 0 me da 1. Es que es 1, 1 me da 0. Y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los compañeros que están haciendo en el edad Playground? Tendrán que programar esto en VHDL o en bloque de notas y luego subir, ¿no? En arquitectura. No sé si tienen alguna pregunta. Si vieron cómo hice correr en el edad Playground, es un poco más difícil. Sí, ingeniero. Tienen que, ustedes mismos codificar todo. Y ahí sí, 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 sí. Ahí sí se va a complicar un poco. Pero sí es que pueden codificar en multisimpecia. Ahí en los recursos de la biblioteca está un... Aquí ordenador, en arquitectura de ordenadores, en inicio. aquí hay uno que dice perdón unidad 1 dice bibliografía y aquí va a aparecer esto y aquí un tutorial de ModelSync, Multisync como poder crear para ModelSync para cuartos donde ModelSync no me enseñó le hizo un compañero ahí está sino que ustedes pueden también hacer correr VHDL entonces para que lo revisen y lo puedan ocupar también entonces me parece que ModelSync si tienen instalado ahí pueden utilizar este tutorial que está aquí bien, preguntas que tengan ¿no tienen preguntas? bien, entonces si no tienen preguntas vamos a hacer el testbench de el flip-flop que el día de ayer habíamos les había pedido que lo hagan ustedes esta era la clase que tenían que haber hecho ayer o perdón, la arquitectura que estaba en el libro entonces era el flip-flop tipo D donde íbamos a tener tres puertos de entrada el D, el CLK y el RESER de tipo STLogic y Q de tipo STLogic también que se salía en casa después de eso nosotros tenemos nuestra arquitectura y dentro de esta arquitectura tenemos el proceso y en este proceso hay una lista de sensibilidad esto se llama lista de sensibilidad está el me está puesto el RESER y el CLK entonces ¿para qué me sirve la lista de sensibilidad? esta lista de sensibilidad me sirve a mí para saber cuando ha cambiado el valor de alguno alguna de estos variables en este caso de estos puertos no sé si me están atendiendo entonces en esta lista de sensibilidad yo voy a decir que este proceso se va a activar cuando el RESET o el RST la variable RST que significa RESET si ustedes leyeron ahí en el libro ahí estaban las definiciones de cada uno y el CLK cambian entonces eso es lo que vamos a ver ¿no? bien entonces dice si es que el RESET es igual a uno entonces Q va a ser le va a ser el valor de 0 caso contrario si existe un evento en este reloj que es el CLK y ese evento ha hecho que el CLK sea igual a uno entonces ¿qué es lo que voy a hacer? a Q le voy a dar el valor de D cierro el IF cierro el cierro el IF cierro el PROCESS a algo que también tiene que tener cuidado aquí el caso contrario el SIF es el SIF así no el CIF no así con la E no es ELSE o el SIF lo tienen que tener cuidado pero nos podemos equivocar y sin espacios nos podemos equivocar con otro tipo de lengua que hay programas bien entonces teniendo esto nosotros ya teníamos esta arquitectura que estaba dado ahora ¿cómo hacemos nuestro test page? pues clic derecho clic derecho aquí escogemos simulación clic derecho New Source Test Bench ponemos el nombre y escogíamos en este caso nuestra voy a poner aquí un nombre cualquiera y debíamos escoger aquí me van a aparecer mis dos arquitecturas voy a escoger la DDF que es la que voy a hacer pongo siguiente y pongo finalizar cuando hago eso me va a aparecer ya mi Test Bench como ustedes lo pueden ver nuevamente las librerías nombre de la entidad que en este caso es los componentes que deben ser los mismos y el mismo nombre de la arquitectura que tenía anteriormente que es DDF para los que están haciendo a mano entonces deben copiar lo mismo de aquí y simplemente en vez de poner la entidad le ponen arquitectura perdón componente tenemos el puerto D que es de entrada el CLK que es de entrada el CLK que es de entrada y el Q que es de salir todos del tipo STL8 después creamos señales con los mismos nombres y con los mismos tipos las de entrada siempre las inicializamos o siempre se recomienda inicializarlas ya o aquí se lo está inicializando en cero y la salida no pues porque la salida es un valor que se va a obtener de las operaciones que se hagan en la simulación después aquí sí ya vamos a utilizar el periodo del reloj ustedes pueden darse cuenta ustedes pueden darse cuenta aquí nosotros ya vamos a utilizar las subidas y las bajadas del reloj porque esta es la simulación que nosotros deberíamos haber obtenido que está aquí sí entonces no vamos a borrar ya en esta oportunidad esta constante del periodo del reloj simplemente vamos a decir que el periodo del reloj es una constante que se llama CLK periodo y que va a tener un tiempo que le vamos a asignar 50 nanosegundos eso quiere decir que 50 nanosegundos se va a demorar en subir y bajar el reloj sí entre cero y uno eso ya debieron haber visto en ciclos del reloj en circuitos digitales ¿no? entonces en el ciclo del reloj va a valer 50 nanosegundos y después hacemos después del begin hacemos el mapeo de los puertos nuevamente y decimos que D le va a dar la señal a D y los mismos nombres ¿no? que teníamos aquí que son las señales de entrada y de salida que son las que les van a dar los valores a los componentes nos sirven de poner esta palabra UTT el nombre de la entidad a la que vamos a poner bajo T que en este caso es esta de aquí por map y ponemos por map es separado y ponemos los nombres y vamos asignando los valores la diferencia de acá arriba que es con punto y coma acá abajo es con coma ¿sí? después tenemos definido el proceso del reloj este proceso del reloj ¿qué es lo que dice? tenemos un proceso del reloj que se llama CLK process es un proceso que empieza aquí dice que va a valer el reloj va a valer el CLK recuerden que nosotros aquí definimos una variable CLK en la arquitectura el CLK va a valer 0 en la mitad del periodo del reloj eso quiere decir que el periodo del reloj vale 50 la mitad que está aquí dice white for espero el periodo del reloj dividido para 2 eso quiere decir que espero 25 segundos y ¿qué es lo que hago? al CLK le pongo el valor de 1 espero otro 50 otra vez 25 nanosegundos y volverá aquí a 0 y así 25 nanosegundos será 0 25 nanosegundos será 1 25 nanosegundos 0 y 25 nanosegundos 1 entonces esta es una parte importante cuando ya utilizamos relojes ¿sí? entonces esto para los compañeros que están haciendo a mano tiene que crear este proceso del reloj con este nombre o con cualquier otro nombre que ustedes quieran ¿dónde van a asignar valores al CLK? el CLK pues es la constante que nosotros definimos acá ustedes le pusieron reloj acá deberán poner reloj ¿no? bien después tenemos el Steam Process que es donde vamos a dar valores como ustedes pueden ver en la simulación que tenemos en el libro dice que el reset va a empezar valiendo 1 ¿sí? la variable d va a valer 0 la variable q va a valer 0 y este es el reloj es el proceso del reloj que acabamos de explicar donde 25 nanosegundos vale 0 25 nanosegundos 1 25 0 25 1 y así va corriendo hasta que se acabe la simulación entonces ¿qué es lo que pasa aquí? como decíamos que el reset inmediatamente va a valer 1 yo puedo cambiarle acá inicializarlo en 1 o directamente sin esperar nada yo le asigno el valor de 1 cualquiera de las dos formas en este caso yo lo estoy poniendo aquí automáticamente cuando empieza el proceso que el reset valga 1 si ustedes se dan cuenta en la simulación que tengo yo aquí es para sacar la simulación que tengo aquí a los 100 nanosegundos D cambia de 0 a 1 ¿sí? entonces yo he hecho eso estoy grabando así espero 100 nanosegundos y D pasa a 1 si seguimos viendo la simulación D sigue en 1 pero a los 150 nanosegundos el reset baja a 0 eso quiere decir que yo ya esperé 100 nanosegundos me tocará esperar otros 50 nanosegundos para pasar el reset a 0 que es lo que he hecho aquí espero 50 nanosegundos y el reset pasa a 0 y así voy viendo la simulación para poderla obtener ¿cuál es el resultado que yo obtuve? pues es el resultado que yo tengo aquí igual que la simulación ustedes se pueden dar cuenta está igual que lo que tengo en el libro la simulación entonces miren aquí 25 nanosegundos el reset valió 0 y los otros 25 valió 1 la señal D a los 100 nanosegundos se convierte en 1 por tal motivo Q va a tener un valor en este caso es 0 a los 150 nanosegundos el reset se cambia a 0 y Q va a tener un valor ustedes se dan cuenta es el mismo valor que tenemos en nuestra simulación no sé si ustedes pudieron hacer esta simulación pues si entienden cómo funciona la simulación preguntas que tengan sobre todo para los que están haciendo mal no sé si entienden cómo es la simulación ya entonces eso simplemente subirían los archivos a Leda Playground y lo harían correr bien ¿tienen alguna otra alguna pregunta? ¿tienen todo lo que lo que están haciendo? ¿tienen todo lo que están haciendo?